Vale chicos, lo primero que tendréis que hacer para descargar el GameLoop, que es el emulador que vamos a utilizar, bajáis en la descripción del vídeo, os he dejado este artículo en mi página web, vais a ir a este artículo, una vez aquí, posiblemente le deis aquí donde pone descargar GameLoop, clic y automáticamente os va a redireccionar a la página oficial, sin publicidad ni nada por el estilo, lo único que sí, si accedís a mi página web con esto activado, con el AddBlock activado, nos va a dejar acceder hasta que lo desactivéis, simplemente eso, lo desactiváis y ya os deja acceder a ella, actualizáis y básicamente ya os dejaría acceder a ella, simplemente por el tema de la publicidad que sale, que no son publicidad intrusiva, o sea que no son de ventanas emergentes y todo esto, simplemente publicidad para poder apoyar el canal, etc. Simplemente le deis aquí a descargar y ya está, y si no, pues también podéis poner directamente GameLoop.fun.es y ya está, ya vais a la página oficial y ya está. Para descargarlo, simplemente le vamos a dar a descargar, podemos descargar desde cualquiera de estos juegos, lo que hace esto es que cuando nosotros descargamos, por ejemplo, este, nos descarga el GameLoop y también automáticamente comienza a descargarnos este juego porque entiende que nosotros queremos principalmente ese, así que bueno, simplemente ese pequeño comentario. Yo por ejemplo voy a descargarlo con el PUBG Mobile y vamos a darle a descargar, pero bueno, lo que a nosotros nos interesa principalmente es que nos instale lo que viene a ser el emulador en sí, luego ya el juego que nos instale es lo de menos, luego nosotros podemos seleccionar el que nosotros queramos, el que más nos guste. Vamos a ver, un momento, a ver si me abre el instalador. Bueno, mientras eso se va abriendo, vamos a ver si en algún momento mi página web y así os voy enseñando algunos tutoriales interesantes que podéis echarle un ojo. Bueno, en este vídeo, bueno, en este tutorial os enseño cómo descargar el Minecraft para móvil, en este os enseño cómo descargar el Atube Catcher, que es como un programa que permite descargar vídeos de YouTube y lo bueno que tiene es que nos permite cambiar formatos, también nos permite grabar el escrito del ordenador, un montón de funcionalidades que están bastante chulas. Bueno, esto ya se nos ha abierto, dejo de enrollarme. Y bueno, aquí ya tendríamos el Game Loop instalado, como veis el proceso ha sido súper rápido, sí que es cierto que por aquí ya se están instalando algunos archivos y aparte del juego seguramente, que hemos dicho que nos instale, de momento aquí no tenemos ningún juego instalado, tendremos que instalar ahora a continuación esto de aquí también, interesante, para que nos funcione todo bien. Vamos a esperar un poco y también os voy a enseñar cómo podéis cambiar el idioma. Vamos a esperar a que termine de descargarse lo que viene a ser esto, que es como una herramienta, como la máquina virtual, por así decirlo, con la que trabaja. Y mientras tanto, también aquí os enseño un tutorial de cómo instalar Windows desde cero, descargaros la ISO oficial desde la página web de Microsoft y formatear vuestro ordenador para instalar una nueva versión de Windows, básicamente, está muy bien el tutorial. Aquí os enseño con el VLC, no sé si muchos lo sabréis, el VLC Player nos permite reducir el peso de los vídeos sin ningún problema, o sea, y la verdad es que lo reduce hasta un gran porcentaje, lo que está muy bien. Luego también tenemos aquí cómo recuperar archivos borrados de disco duro, de USB, de SD, etc. Principalmente esto funciona para los archivos de imagen, los de vídeo siempre son muy difíciles de recuperar, como con cualquier programa, son muy difíciles de recuperar, pero las imágenes suelen estar en conservarse bien y se pueden recuperar fácilmente. Luego esta otra aplicación que es muy útil, muy útil, es que nos permite recuperar la calidad de las imágenes. Por ejemplo, si queremos redimensionar una imagen antigua o una foto que nos hicieron de pequeños o lo que sea, que ya ha perdido mucha calidad, pues con esta herramienta, que es como una inteligencia artificial, va a ir a redimensionarnos y a, por así decirlo, con inteligencia artificial mejorar la calidad de esa imagen para que podamos tenerlo como más grande, por así decirlo. Y luego, bueno, aquí os enseño cómo descargar el Redux para las versiones de GTA, descargar con la de Epic Games, también os enseño cómo descargar el Roleplay, etc. Hay un montón de tutoriales muy interesantes, así que os recomiendo que os paséis por mi página web, y si no, pues también por el canal de YouTube, que vais a encontrar muchos tutoriales que son muy interesantes. Vamos a ver cómo va esto, voy a bauxer un momento el vídeo para ver si esto va un poco más rápido, y ahora volvemos. Vale, chicos, aquí ya tendríamos listo la aplicación. Vamos a descargar también esto de aquí, y aquí en opciones, vamos a ir a Settings, mientras tanto, y vamos a cambiar aquí el lenguaje, el idioma, el language, vamos a cambiarlo a Spanish, le damos a OK, y hasta ahora cuando reiniciemos ya lo tendremos cambiado el idioma. Esto se está descargando, se está descargando los servicios de Google, vamos a esperar un poco, a ver si termina... Gracias. Gracias. Vale, aquí ya nos dice que ha terminado de descargarse, le damos a confirmar para que se reinicie, vamos a ver si lo hace solo o tendremos que darle una pequeña ayuda, un pequeño empujoncito, a ver, cerramos esto, si vemos que no, vamos a abrirlo, GameLoop, le damos los permisos de administrador y ya está, aquí ya lo tenemos, y el idioma no sé si al final se ha quedado cambiado, creo que no, creo que no, pues sí, pero no veo aquí los cambios, pero bueno. El juego que nosotros queríamos descargar, ya simplemente le damos aquí donde pone descargar, al Metal Mad, Metal Madness, le damos aquí a Download, y ya está, aquí ya comienza a descargarse, vamos a esperar un poco a que termine de descargarse, y ya está, aquí ya comienza a descargarse, y ya está, aquí 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 Gracias. Vale, una vez que haya terminado, le damos aquí donde pone Aceptar. Voy a bajar un poco el volumen del juego. Bueno, aquí me está pidiendo que si quiera abrirme una cuenta de Google. Voy a utilizar alguna que ya tengo. Ahora vuelvo. Vale, y en mi caso, por ejemplo, le he dado a final que no. No voy a poner ninguna cuenta. No hace falta poner cuenta para poder jugar. Aquí os va a salir que autenticación fallida. Pero bueno, vosotros lo ponéis si queréis. Eso básicamente es para que os vaya guardando la partida y poco más. Vale, en mi caso, por ejemplo, yo ya había estado jugando y tenía ya algún que otro logro realizado. Vale, aquí en Ajustes, en este botón de aquí, vamos a poder configurar los ajustes del juego. Para que podamos controlarlo perfectamente, sin ningún problema. Vamos a ver, voy a darle a guardar y voy a entrar en una partida para que veáis cómo se configuraría. Vamos a ver si me deja. Vale, empezamos en 1, 2, 3, ya. Vale. Como veis aquí, estos son los controles. No sé nada más. Adelante, para atrás y poco más. Aquí empezaríamos... El disparo a los vehículos se hace automáticamente. Entonces no tiene muchas complicaciones al lado. Vale, si está destruido, voy a resguardarme un poco. Y ahora os explico cuáles son los botones que tenéis que utilizar para poder... Voy a quedarme aquí quietecito. Creo que me está dando... Ahí está, 1 menos. Ahí está, 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 ahí está. Ahí está, otro menos. Vale. Si vamos aquí a... A la hora sí que me voy a esconder yo. Y os voy a enseñar lo de los controles, rápidamente. Vale, como veis aquí están los controles. Si aquí en el A, por ejemplo, lo pulsáis y asignáis la tecla A, pues se queda con la tecla A. Me va a matar este pendejo. Si pulsáis la tecla D para girar a la derecha, ahí está. Hacéis clic sobre el que queráis y ya está. Y el acelerador lo mismo. Yo lo tengo puesto como este, que es el acelerador. Y la S, que es como el freno para marcha atrás. Y ya está, no tiene más. Es que los controles de este juego son muy sencillos. Simplemente es los direccionales y ya está. Lo configuráis, le dais a guardar. Le dais aquí a guardar y listo. Ya tenéis hecho la configuración y ya está. Ya podéis jugar pues esas partidas desde el ordenador. Como veis, súper sencillo. Lo único que echaría en falta es que estuviese mejor optimizado para sacar un mayor nivel de gráficos, por así decirlo. Porque si os dais cuenta, se ve bastante mal en cuanto es en pantalla completa. Hay otros juegos que sí que están muy bien optimizados y sacan un mayor nivel de gráficos. Como el PUBG, el Black Ops. Hay un montón de juegos que están muchísimo más optimizados para este emulador. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si queréis que suba algún vídeo en concreto, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y yo encantado os lo subiré. Y bueno, esto sería todo compañeros. Espero que os haya gustado el vídeo. Es la primera vez que pasáis por mi canal. No olvidaros suscribiros, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.